Tras nueve días de competición, Francia se coronó como el principal vencedor del mundial de paddleboard que se disputó en la playa del Zunzal de El Salvador. Los galos se llevaron el primer lugar en las categorías de subsurfing mujeres y subsurfing hombres, además del primer lugar también por equipos. La representación salvadoreña terminó en el puesto número 15 del mundo. La final también, y yo, es mi primera vez ganando un campeonato mundial, así que estoy muy contento. Hace 4 veces en el segundo lugar, así que esta vez me gané. Estoy contento, contento, contento. Venir aquí, yo estaba buscando el resultado, por supuesto. Cuando llegué aquí y vi la bala, y comencé a entrenar, me sentí súper bien, como en Confinence. En total fueron 150 atletas los que representaron a 27 delegaciones extranjeras en el mundial que sentó un precedente histórico para el deporte salvadoreño, brindando un escaparate único que dejó asombrados a los visitantes y promoviendo el proyecto insignia del ejecutivo denominado Surf City.